¡Qué suele, qué suele! ¡A bailar! ¡Muy bueno! Mari Carmen, Mari Carmen Tu hijo está en el after hour Mari Carmen, Mari Carmen Tu hijo está en el after hour Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último en salir desde la rave